A ver, esto es una nueva zona, están como montando una presa, o sea, pisos picados, al lado de pisos picados, justamente Al lado de pisos picados, no entiendo muy bien qué será esto, eh Pero bueno, nosotros lo vamos a descubrir ahora Vale, a ver Vale, qué cojones, me ha tirado fuera, no pasa nada Vale No sé dónde está A ver, vamos a hacer una cosa Voy a caer aquí Voy a coger estas cosas Madre mía, tío De primera lado mítico, ¿sabes? De primera lado mítica Esperemos que no venga nadie, una llama allí, muy bien Vale Y aquí estoy, ultra solo Vale, a ver Pillo esto Vale, o sea, que hay un montón de cosas por aquí Tenemos que investigar todo bien No, 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 me mata, me mata Muerto Esperemos que no me venga nadie, eh Si me viene alguien Me piro con el Me piro con el cañón este a tomar por culo de aquí Vale, dámelo con el tanque a tomar por culo de aquí Dámelo con el tanque a tomar por culo de aquí No, no, no Hostia, tío No me lo creo Dime que puedo salir Dime que puedo salir Vale, perfect, perfect A ver Requiero vida Eso sí Muerto Se acabó Muerto el perro Se acabó la rabia Muerto el perro Se acabó la rabia Hostia, eh Qué guapo, ¿no? El bazooka legendario Bazooka de aquí legendario No estaría nada mal Vale, a ver Voy a intentar destrozar todo Aunque el piso grande Se ha destrozado Increíble Se ha derrumbado el piso O sea, ahora mismo si tiras todo Se cae todo Pregunta Que vamos a resolver Vale Vale, pregunta Que vamos a resolver Me han disparado un tanque Donde no lo sé Pero me han disparado Vale, a ver ¿Dónde? Tío, eh Eso Creo que soy yo, ¿no? A ver Se están disparando por aquí No sé dónde, tío Está justamente por aquí Por el piso picado Tiene que estar aquí abajo El tanque Me ha asustado Se lo han cargado aquí El de la corona Vale Madre mía Ese es bueno, eh Vale, muerto Madre mía Quedé leteada Me ha metido el colega Fuera Toma por culo A tomar por culo Me pillo esto Rápido Biri biri Miguel ¿Qué pasa, loco? Pues aquí Sufriendo como un cabrón, tío No me lo creo Mira, eh Atento 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 Me he gode con una partida Con 18 kills, ¿sabe? Espérate, espérate, espérate No me puedo alejar No me puedo alejar Me he muerto Venga Para tu casa ¿Qué dices? ¿Me pueden fijar? ¿Me pueden fijar ahora con el... Con el lanzacuete a mí? Vale, necesito... Necesito escudo ya, eh Vale, eh... Vale, susto me ha dado Eres muy pesado, eh Eres muy pesado, tío Ahora te lo digo Tú también eres pesado Vale Vamos a hacerle una cosa Esto aquí Esto aquí Necesito escudo, tío Necesito escudo Tengo que ir a lootear Aquello rápido Me han tirado granada Otra vez, eh Ah, amigo Ah, amigo Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no ando? ¿Por qué no ando? Vale, está aquí Vale 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 Venga, para tu casa Vale Recargamos esto Vale Muerto Otro menos Vale, a ver Eh, 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 eh Vale Vale, muerto Madre mía, tú Cómo me ha puesto, eh Va, no puedo subir por ahí, tío Increíble Necesito escudo Tengo que averiguar si ha agachado Te salta el... Lo del detector de los pasos y demás, tío Lo tengo que averiguar Nueve kill No está nada mal Llevamos tres victorias de tres, eh O sea, del directo de hoy llevo todas ganadas Llevo todas ganadas No está nada mal